Siendo aproximadamente las 9 y 50 de la noche del jueves 31 de marzo, la tranquilidad de la comunidad del barrio La Esperanza se interrumpió, cuando dos sujetos fueron abordados con arma de fuego quienes departían en un establecimiento nocturno del sector. Según lo manifestado por un habitante de la zona, las víctimas fueron dos hombres quienes se encontraban al interior de la cantina. No, nosotros no sabemos nada. Yo llegué tarde, estaba para ir a una comida cuando vinieron y me dijeron, y me tuve que dar la vuelta para poder pasar porque no dejaban de entrar a nadie. Solo sé que le dieron a dos muchachos ahí en la esquina nomás. Esto estaba más fácil, pero yo no sé, ese pico de negocio lo prenden desde el lunes hasta el otro lunes. La policía la tenemos aquí cerquita, ve, y eso hasta delante de ellos le dan a la gente. Las dos personas alcanzaron a ser trasladadas hasta un centro asistencial, donde minutos después una de ellas falleció en la clínica Magdalena, quien fue identificada como Antenor Pulgarín Oviedo, de 28 años de edad, quien recibió varios disparos en el barrio La Esperanza. La comunidad asegura que el barrio es un lugar muy tranquilo, pero que el establecimiento genera inseguridad en el sector. Las autoridades realizaron la inspección del lugar a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y los integrantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio.